Hola chicos, hoy les voy a hablar sobre un problema que supongo que a todos nos ha pasado con nuestras plantas. Es sobre un animal súper pequeño y se llama pulgón. Este animalito se vuelve una plaga en nuestras plantas. Aquí tengo un hinojo y presenta un pulgón verde que ya se ha reproducido bastante rápido. Y aquí tengo un tipo de calanchoe que tiene unas pequeñas flores. Entonces, aquí ya se ha invadido totalmente por un pulgón negro. Es importante que nosotros erradiquemos totalmente este problema. Porque si no, lo que se va a provocar es que este pulgón extraiga la savia de nuestras plantas. Y por ende, pues, afecte el proceso de la fotosíntesis. Y nuestras plantas, pues, ya no produzcan el propio alimento y puedan morir. Entonces, para esto vamos a necesitar agua, agua oxigenada. Vamos a hacer una mezcla. Por cada décima parte de agua oxigenada vamos a agregar 10 partes de agua. Aquí yo tengo un recipiente con capacidad de un litro y entonces lo voy a llenar hasta 900 mililitros. Y voy a agregar 100 mililitros de agua oxigenada. Si tú tienes un recipiente de medio litro, entonces vas a agregar 50 mililitros de agua oxigenada. Vamos a agregar el agua oxigenada a nuestro recipiente ya con agua. Recuerden que es una décima parte. Agregamos. Ok, hasta ahí está bien. Y bueno, yo me voy a ayudar con un atomizador. Ahora, lo tapamos y mezclamos perfectamente. Cabe destacar que si vas a utilizar este insecticida orgánico, te sugiero que lo hagas en un momento donde no le dé el sol a nuestras plantas. Porque si no, lo que se va a provocar es que se quemen nuestras hojitas y entonces eso no lo queremos. O también lo puedes utilizar en la noche. Es otra opción. Vamos a comenzar a rociar. Ahí donde veas tú el insectito, el pulgón. Vamos a empezar a rociar para que se comiencen a eliminar. También en estas hojas. Al parecer, estas no tienen, pero por si las dudas. Aquí sí, un poco más. Y también le puedes rociar en la tierra para prevenir que se sigan reproduciendo más. Ok, ya quedó. Aquí también. Esta sí tiene bastante. Como te mencionaba, esta tiene pulgón negro. Y sí, se han reproducido bastante. Vamos a ponerlo un poco más. Voy a sentar. Aquí. Aquí adentro es donde hay muchísimas. Incluso, pues en estas dos florecitas también tienen. Pero bueno, vamos a tratar de eliminarlo. Y también le ponemos un poco en su tierra. Ok. Ahora, ¿cada cuánto se va a aplicar este insecticida? Pues cada tercer día y durante varias semanas. Como no es un insecticida químico, entonces, pues no los va a eliminar así súper rápido. Es orgánico. Entonces, como te decía, hay que estarlo aplicando cada tercer día, durante varias semanas. Y aunque tú veas que, ah, pues es que yo creo que ya no tiene pulgones. Pues tú síguelo aplicando para seguir previniendo, porque si quedan poquitos, entonces otra vez se vuelven a reproducir y volvemos a tener el mismo problema. Entonces, sí, síguelo aplicando durante bastante tiempo. Espero que, pues este insecticida orgánico te sea de utilidad para eliminar ese pulgón que no queremos en nuestras plantas. Hasta luego. Y cuida mucho la naturaleza.